Estrella, mi quisecita, tienes todo lo que un hombre necesita Labios de miel, ojos de luna delicia y dulzura en tu cuerpo y tu piel Y lo mejor de todo baby es que eres toda para mi, toda para mi Pues tu, tu, tienes un algo en ti, uno se que que me enloquece Tu